Bueno, primero que nada, buenas tardes. Agradecer, por supuesto, que estén acompañándonos en este acto en el que vamos a despedir a cuatro de nuestros pichoncitos. Nada, desearles a las dos presentes y después se los diré al resto cuando vengan a buscar sus paquetitos, que hay que ponerse las pilas, ahora empieza una etapa nueva, cambia el guardapolvo, cambia el horario, cambia todo. Nada, que les deseo lo mejor, agradezco profundamente a las familias y, por supuesto, a la municipalidad, a la cooperadora, en este momento está Lorena representándola, el apoyo que me han dado, me han tratado con mucho respeto siempre, siempre han tratado de resolver o acompañarme a resolver todas las ocurrencias que voy teniendo, así que nada más que palabras de agradecimiento y, bueno, a estas dos pichoncitas que las vamos a extrañar, que espero que el nuevo camino a la escuela les vaya muy, muy bien. Darles, por supuesto, las gracias por confiar en la guardería, son espacios barriales que no se deben perder. Lo que sí quiero contarles es que, bueno, con Miriam somos por ahí la cara más visible de la institución, pero bueno, el esfuerzo es de todos, yo, aunque ustedes no lo vean, el esfuerzo municipal es tremendo y cuando les digo tremendo es así, como hablamos todos los días. Sabemos, las señoritas lo saben, la presidenta de la cooperadora que nos acompaña en todo también lo sabe, las becas de la provincia son pequeñitas. Entonces, todo lo otro que ustedes ven lo tiene que solventar el municipio con recursos propios y esto es una casa y una casa grande, donde vienen muchos chicos, entonces, como ustedes gastan mucho en la cocina de su casa, bueno, lo mismo nos puede hacer para nosotros. Obviamente que no es un gasto, es una inversión en los niños, por eso hace años que se viene apostando y el intendente cree que es la mejor opción. Lo que sí vemos, que por ahí la señorita Gisela lo va a notar más, muchas mamás que nos van a consultar que por ahí antes no tenían la necesidad de trabajar, ahora sí, bueno, van a usar este espacio. Bienvenido sea. Nosotros siempre somos muy agradecidas por la mamá porque sabemos que son muy pequeños y que nos confían a sus hijos, porque cuando los chicos hablan, se defienden, es otra etapa de la vida que uno les puede preguntar acá, se los dejamos de chiquitos a la mamá y a todas las chicas las miro porque están atrás y nosotros, como digo, son una familia, no diferenciamos entre maestros, cocineros, ayudantes, bueno, toda la gente que viene. Así que, bueno, les agradecemos en nombre del intendente, de la municipalidad. Les cuento esto porque por ahí uno viene y es el cotidiano, abre la puerta, viene, bueno, pero todo esto tiene un gasto, como el gasto de su casa. Ustedes imagínense la luz, bueno, la comida que siempre es excelente, Miriam trata de contar con las nutricionistas. Les cuento porque por ahí algunas no sabemos cómo funciona esto, creemos que hacemos cualquier cosa y no es así. Se trata de consultar a las nutricionistas que están en el hospital, que también dependen del municipio, para hacer un menú variado y que los chicos, bueno, coman bien o excelentemente bien, que es a lo que siempre tratamos. Y, bueno, y después yo agradezco a todo el mundo, no quiero pronomenalizar, pero bueno, ustedes verán que hay una concejal que es María Rosa, bueno, ella se acerca todos los días y si hay algo que aportar también viene, la llamamos porque, bueno, como les dije antes, tampoco en el otro ambiente diferenciamos esto de los cargos, sino contamos con buena gente que quiere dar una mano. Y la presidenta de la cooperadora, que hace mucho tiempo que está, sabe que cuando nos necesita también estamos. A los chiquitos, lo mejor, acá están. Como dijo la señorita Gisela, es un poquito más difícil, pero una etapa linda. Así que a transitarla con alegría. Ahora van a recibir unos regalitos de la municipalidad para que, bueno, luzcan hermosos el primer día de clase, que, por supuesto, no sabemos cuándo va a ser. Así que ese será otro tema de debate. Yo adhiero totalmente a las palabras de Mariela y a las palabras de la docente. Realmente, todo lo que dijo Mariela es así. Yo soy también una de las caras visibles que vengo a diario acá a hablar con la docente, a hablar con las chicas, que es lo que necesitan, a ver un poco, a controlar un poco lo que es la mercadería, que el municipio hace un gran aporte. Y por ser ese aporte municipal que sale de los bolsillos de todos nosotros, nosotros tenemos la obligación de controlar la mercadería a donde se compra. Entonces, cuando llega la mercadería, se hace el control, hablo con las chicas, qué falta, qué no falta. Es como un manejo de la casa, de nuestras casas. Es como una casa más que tenemos. Yo sé que a veces, bueno, son varias cosas y uno a veces tendría que hacerse más presente. Yo vengo todas las semanas, reconozco que a veces tendría que venir un día más a la semana, pero no es tan fácil porque es mucho el trabajo. No solamente se hace eso, sino también todo el control que tenemos que hacer de papelerío, que para ustedes a lo mejor no saben, es un control muy estricto, que eso se debe elevar todos los meses al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Con ese pequeño dinero que nos envían, que no alcanza o alcanza muy poco para cubrir ciertos gastos, con ese pequeño dinero hay que rendirlo, eso también se hace desde el municipio. Es mucho el trabajo que se realiza para cada guardería. A lo mejor dentro de unos días vamos a tener algunas otras cosas para comentarles, pero no quiero decir en este momento porque no es seguro. Con respecto a la guardería, algunos mejoramientos que se pueden llegar a hacer, que lo hablé con Lorena, con la Presidenta de Cooperadora, pero bueno, todavía tenemos que armar una reunión y concretar algunas cositas. Desde ya le agradezco al personal presente, ya sea maestro, cocina, limpieza, le agradezco a los padres porque realmente es mucho el pedido para concurrir a las guarderías, le agradezco la confianza. Esta guardería tuvo un cambio rotundo, rotundo el cambio que tuvo la guardería con el ingreso de la docente, no solamente a lo estético de la guardería, porque yo que vengo a diario veo la ornamentación va cambiando de acuerdo a los temas, de acuerdo, se festejan los cumpleaños, se incluye a los chicos, se incluye a la familia, así que felicito a las docentes y al personal por el cambio rotundo de esta guardería. Quiero agradecer a Lorena, que va quedando sola en la cooperadora, pero realmente a pesar de todo el trabajo, sus tres pequeños niños colabora y nunca aún no, siempre predispuesta a todo. Así que agradezco a los familiares y espero que estos pequeños niños tengan un buen inicio de clase, esperemos que sea dentro de breve tiempo, que tengan un buen inicio de clase y que lo pasen muy lindo.